Presentamos, Cita con Camellia Fíjate vos, amigas y amigos, ¿Cómo están? Bien, 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 bien Bueno, hoy tengo un invitado de lujo para conversar de muchos temas importantes que está atravesando el país Y lo tenemos aquí ya prácticamente bien sentadito en el estudio aquí de Radio Monumental y de Pelándolo Él es máster en gestión de riesgo de desastres y manejo de emergencias de la Universidad de Costa Rica Licenciado en Salud Ocupacional Y quiero que lo recibamos con un aplauso al señor Alexander Solís ¿Cómo estás? El verdadero, papá Gracias El verdadero, sí ¿Cómo le da, mi hijo? Muy buenas tardes, doña Camellia Un placer debería tenerlo hoy aquí Acérquese más, mi hijo Ah, me acerco más Exactamente, es una emergencia que se acerca un poquito más ahí porque prácticamente no lo vamos a escuchar Yo quiero que conversemos de diferentes temas Pero viene una fecha muy importante para todos los costarricenses A ver, cuénteme un poquito qué es lo que vamos a hablar Bueno, me imagino que estamos hablando del simulacro Eso es Tercer simulacro nacional de evacuación por sismos Así, el próximo 11 de agosto vamos a las 7 de la noche a practicar A practicar cómo reaccionaríamos frente a un sismo Porque de aquí, en este país y en la región tiembla constantemente Y hay que estar bien preparado siempre para poder enfrentar un sismo Pero no significa que es que venga un sismo en ese momento, mi hijo Que estemos practicando porque se viene un menión ahí en cualquier momento No, no, realmente lo que hemos hecho es organizar a todas las instituciones A todos los comités de emergencia, a las comunidades Para que el país entero pueda practicar Y hemos reservado o hemos escogido un año Perdón, un día al año Para que todas y todos podamos practicar ese día Juntos sabemos que durante un par de meses antes Dos, tres meses antes Nos dedicamos a preparar el plan familiar de emergencia A organizarnos Y ese día, que es el segundo miércoles de agosto Esta vez es el 11 de agosto Vamos a hacer esa práctica ¿Cómo podríamos reaccionar frente al sismo? Prepararnos Estamos hablando que es de hoy en ocho El 11 A las 7 de la noche A las 7 de la noche ¿Cuánto cuesta una cosa esto, don Alexander? Bueno, en realidad estamos trabajando con varios socios Desde personas que nos han donado los servicios profesionales Por ejemplo, para la plataforma Organizaciones de Naciones Unidas También del gobierno de los Estados Unidos Que nos han financiado la parte de la plataforma Algunos servicios Y en realidad para el país El costo que tiene es las horas que dedican los funcionarios y funcionarias A trabajar en esto Pero realmente no tenemos un costo exagerado para esto Excepto por el apoyo, sobre todo en la parte tecnológica Para crear el micrositio Para que la gente esté informada Y para eso tenemos socios que nos ayudan Eso me encanta Eso me encanta Le voy a presentar aquí a don Alexander Solís El de Pelando el Ojo Y el de la conferencia de Pelando el Ojo Que siempre lo hemos tenido aquí Don Alexander, venga para acá Salude aquí a su gemelo Porque lo tenemos hoy aquí en Pelando el Ojo Muy buenas tardes Muy buenas tardes Mi querido gemelo Muchísimas gracias por estar acá Efectivamente estamos en este momento tratando de analizar los últimos detalles Para este evento tan importante como es este simulacro nacional Y yo quiero aprovechar para preguntarle una cosa a mi gemelo ¿Nunca se le han confundido las restricciones vehiculares en este país a la hora de comunicarlas? Bueno, yo creo que sí Realmente me dicen por ahí Porque yo la verdad que no me di cuenta Que un día estaba muy al inicio de esto Y yo fui diciendo los días ¿Verdad? Y llegué a jueves Y entonces dije Jueves 7 y 8 Viernes 9 y 10 Igual que el de aquí A ver, ¿cómo es que lo dice usted el de Pelando el Ojo? Lunes 1 y 2 Martes 3 y 4 Miércoles 5 y 6 Jueves 7 y 8 Y viernes 9 y 10 Bueno, tenemos aquí también Primero le quería preguntarle Don Alexander Solís Presidente de la Comisión Nacional de Emergencia Le decían a usted Cuando empezamos a invitarlo aquí en Pelando Le comentaban en la calle Le comentaban en su familia Que lo estaban imitando aquí en el programa ¿Cómo se da cuenta? No, de pronto me llegaron un par de audios Creo que fue un compañero de la oficina El que lo mandó Y después me llegaron unos De lo que aquí mi gemelo anunciaba Y creo que el primero que escuché Fue el del 15 de septiembre del año pasado Que dijeron Entonces el 15 de septiembre Salen los carros blanco, rojo y azul Creo que sí lo dijo usted Ese fue uno de los primeros que me llegó Ay, qué bueno Bueno, señor Tulio Le presento aquí A don Alexander Solís Delgado De la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos Y Atención de Emergencias Así es como se llama Correcto Gracias don Alexander Solís El verdadero Para que no se confunda Porque hablan igual Los dos boniténticos Pero hoy está con nosotros El verdadero Don Alexander Bienvenido, gracias por estar con nosotros Muchas gracias Tulio Está en zona naranja usted Que lo veo con mascarilla naranja Todo el país está en alerta naranja Sí, realmente no hemos logrado Bajar los índices de riesgo Sanitario del país Y mantenemos lastimosamente Todo el país en alerta naranja Pero tenemos que seguir trabajando fuerte Para poder bajar esos índices Don Alexander Este, una preguntita ¿Cómo le fue en Turrialba? Que, verdad Con esta situación tan, tan difícil Verdad La gente que la pasó muy mal Con estas lluvias Yo decía Dios mío, cómo llueve ¿Cómo le fue en Turrialba Con esta emergencia? Bueno, realmente La gente de Turrialba Tuvo un impacto importante Sobre todo Porque es la primera El primer cantón Que comienza a recibir Los efectos más fuertes De la lluvia Hay muchas personas Que viven Pues prácticamente En las márgenes del río Que perdieron todo Las casas Se las llevó el río ¿Verdad? Lastimosamente Son zonas que están Muy pobladas Y muy cerca del río Son ríos de montaña Ríos que Arrastran mucho material Muy fuerte Y entonces Frente a estas crecidas súbitas Pues hay mucha población Que sufre Pero también En el cantón de Matina En Ciczaola En el Valle de la Estrella En Guatuso, por ejemplo Todavía tenemos comunidades A las que se les llegó Por aire Incluso hay zonas Donde estamos Trabajando con maquinaria Para poder habilitarles Pasos temporales Porque sí realmente Fue un evento Que impactó muy fuerte Todo este territorio Mijo, y a mí me encantó A mí me encantó Verlo ahí a usted Porque yo pensé Que usted iba a quedarse En la oficina En su escritorio Que iba a coordinar Ahí con todo No, no A mí me encanta Ver a los señores De la Comisión Nacional de Emergencia Metidos En el lugar de los hechos Ahí con botas puestas Con las botas bien puestas Ayudando a toda la gente Que está necesitando En ese momento Ayuda Ah, ah, ah Porque no hacemos nada O que se queden ahí En la oficina Don Alexander No, 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 no A mí me encanta Que la Comisión Entra ahí Que diga Ok, vamos a ayudarle Con esto, esto y esto No, definitivamente Es un equipo Muy grande de trabajo Empezando por los comités Municipales de emergencia Donde hay gente De todas las instituciones Liderados también Por las autoridades municipales Y el equipo de la CNE Siempre está ahí De hecho tenemos Por lo menos Creo que nos queda Una o dos compañeras Que ingresaron Desde el primer momento Y que pasaron los dos fines De semana largo En las zonas de trabajo Algunos están regresando A los diferentes territorios Para apoyar a las comunidades Y no solamente eso También hay un equipo De gente Me consta Porque estuvimos trabajando Sábado, domingo Lunes a las seis de la mañana Por ejemplo Para hacer aperturas En la plataforma De compras públicas De SICOB Usted que está siempre ahí Doña Camelia Viendo Todos esos detalles Controlando Para que todo ese proceso De contratación De las obras De primer impacto Sea muy transparente Y también que puedan participar Todas las empresas Y que también la población Pueda incluso ver A quién se está contratando Dónde se están derivando Estas ayudas Le voy a presentar Señora, momentito Señora, momentito Le voy a presentar A una señora Que es un poquito Nerviosa Se llama Presente usted mejor Para que el señor Don Alexander Hola, ¿qué tal? Bien, bueno Yo me llamo Marista La alarmista Vea, yo realmente Estoy un poquito nerviosa Alterada Yo siento que hay mucha gente En esta cabina Don Marino Prote Ha sido claro Él dice que viene un sismo Y aquí hay muchas personas Yo no sé por dónde salir Yo me estoy sintiendo Un poco agobiada Pero yo quiero Aprovechar esta oportunidad Para que usted le cuente a la gente El país está preparado Don Alexander Es que yo siento que Yo duermo con zapatos Leí una entrevista En la tejantiera Y yo duermo con zapatos Todos los días Yo siento que en cualquier momento Se viene Doña Marista La remista Un momentito Ella hacía Disculpe ¿Con cuál de los dos Quiere conversar? No, no Yo, yo, yo Ah, verdadero Me da mucho nervio Ya, ya, ya Marista Ya, Marista Ya, Marista Ya, ya hace un ratito Ya, ahora sí Respóndale Bueno, yo creo Doña Marista Que parte del ejercicio Del simulacro Justamente es Para que personas Como usted Que pueden sentirse No preparadas Y se bloquean Puedan practicar Permanentemente esto Puedan informarse Puedan practicar en familia El tema de la cabina Pues es muy sencillo Es cuestión de que Nos pongamos todos Ahorita Nos inscribamos Para participar En el simulacro Descarguemos los materiales Hay un método De siete pasos Y aquí en la cabina Podemos hacer Fácilmente A ver, dígame una cosa Y participar Perdón Doña Marista Y participar El día del simulacro De esa forma Usted va a ir Poco a poco Preparándose Para que pueda Mantener Calma Entendido Don Alexandre Solís El de pelando Los ojos Bueno, efectivamente En este caso ¿Qué fue lo que dijo él? A ver si puso atención Bueno, que hay que tener Muchísima calma A la hora de atender Cualquier emergencia Primero que todo Y que sobre todo En caso de tener que salir De la cabina Vamos todos ordenadamente A salir de la cabina Y si no tenemos que Inclusive meternos Debajo de la mesa ¿Verdad? Para cualquier cosa Si hay objetos Que puedan estar cayendo En ese momento Lo mejor es protegerse En un mueble Que tenga buena resistencia Bueno, pero el de aquí Si le puede caer algo En la cabeza No le pasa nada Vea, algo importante Que le iba a preguntar aquí Señor Tristán Hay mucha gente Que está preguntando En redes sociales De nuestra presencia Aquí del señor Presidente De la Comisión Nacional de Emergencia A ver, cuéntale Primero, bueno Un comentario Dice Ale Que es un placer Y privilegio Escuchar a los dos Alexander Juntos También hay una pregunta Interesante Que nos escribe Don Marvin Sánchez En el chat En Facebook Dice Yo fui voluntario En la Cruz Roja Y a mí me preocupa Una emergencia En el área metropolitana En donde se encuentran Los mejores hospitales La pregunta de él es ¿Estarán realmente preparados Con camillas Y otros implementos Y las calles Están adaptadas Para el traslado De pacientes En una situación real? Bueno, realmente Los terremotos Son el evento Generador de emergencia Más grande Que pueda ocurrir Porque afecta Muchísimas personas A la vez Muchos países Están mejor preparados Que otros Nosotros Nos hemos preparado Pero desde una perspectiva Más de la prevención Por eso es que justamente También hemos abordado El tema del simulacro Para preparar más A la población En las comunidades ¿Qué significa Trabajar en la prevención? Significa que nosotros Desde hace más De 50 años Tenemos un código Sísmico De primer mundo Nuestras construcciones Son menos vulnerables Eso nos permite Enfrentar mejor Los sismos Hace muchísimos años También Después de Grandes eventos sísmicos Se prohibió El uso de la teja En las ¿Del periódico? ¿En la grandotota? No, no ¿En la grandotota o cuál? En la grandotota Me da para el reflejo De la mascarilla Ya me está Entonces ¿A qué se refiere usted, mijo? No, el uso de las tejas En el techo ¡Ah! En los techos De todo ¿Qué pasó, Chistán? A ver, cuéntate ¿Qué pasó? ¿El hijo Luis, Chistán? Jesús, oye La comisión de emergencia Prohíbe Y la grandotota En la teja No, no, no Disculpe Los techos De té Y en materia De preparación hospitalaria Pues Un gran sismo Puede perfectamente Sacar de operación Un sistema de salud Para eso Se crean Planes hospitalarios De respuesta A sismos Eso implica Tener una cadena De llamadas Tener un proceso También Donde algunas personas Salen del hospital Se habilitan más camas Y también Se ha preparado Todo el país Con instalaciones temporales Que justamente Se están utilizando ahora En el marco del COVID Para otras cosas distintas Para atender pacientes COVID Para hacer escaneo Para vacunación Pero que es parte De los activos Que el país Que el país tiene Para poder enfrentar Un sistema Don Alexander Le voy a presentar Aquí un compañero Soy yo Que siempre está ahí En las conferencias De prensa Que ustedes Hacen Entre semana Venga para acá El señor ministro Don Michael Soto El ministro de seguridad Compañero Aquí A ver Salud Don Alexander Mucho gusto Saludarlo Y quiero aprovechar Para hacerle una pregunta Porque nosotros Estamos haciendo Todos los operativos Tanto policía de tránsito Como fuerza pública En fin A las indicaciones Que usted nos da Siempre me preguntan Don Michael Cuando quitan la restricción Yo siempre le tiro La bola a usted Porque usted es El que prácticamente Tiene la última palabra Y nosotros ejecutamos Restricción que veo Restricción que sapeo Yo seguiré hasta Cuando usted me diga Gracias Don Michael Bueno en realidad Dependemos Dependemos De los Del comportamiento Que tenga la pandemia En el país El tema De la restricción Sanitaria No es un tema Que pasa solamente Por mis manos En realidad A mí me ha correspondido En los En los últimos meses Comunicarla Pero se hace un análisis Desde un grupo Interdisciplinario Hay gente Desde 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 médicos Saludristas Geógrafos Sociólogos Que forman parte De la sala De análisis De situación Que vemos Permanentemente Cómo se está comportando El país Y esto se traslada Mediante informes Al grupo de jerarcas Donde está El ministro de salud Donde usted sabe Que usted participa Ahí también Y juntos Decidimos A partir de esas Recomendaciones Cuáles son las medidas Que hay que implementar Pero no siente Don Alexander De que ya hay que ir Como soltando un poco El asunto Digo yo Es que ya muchos sectores Han empezado A sufrir mucho Don Alexander Y yo ya siento Que hay una gran Cantidad de población Que ya está vacunada Se prevé Que supuestamente Para octubre Ya tendremos Lo que es la inmunidad De rebaño Entonces ya como que Soltando un poco La cosa Don Alexander Pero dice Salió diciendo El presidente Un día de estos De que iba a durar Hasta diciembre Bueno realmente Realmente lo que hemos visto En el mundo Y lo vimos hoy En las noticias Ayer China ya está Recrudeciendo Sus medidas Va a nuevos confinamientos Muchos países Están regresando A medidas muy fuertes Nosotros hemos ido Balanceando Este tratamiento De las medidas sanitarias Y de las medidas De control De la transmisión Para no tener Que tomar medidas fuertes O hacer aperturas Muy grandes Y después tener Que hacer Cierres más fuertes En el caso De la restricción Sanitaria Ya se ha hecho Una flexibilización Justamente Estas dos semanas En las que estamos Íbamos a una restricción Más fuerte Y se analizó El comportamiento Lo que usted mencionaba Doña Camelia El avance En la vacunación Y por eso Volvimos A la medida Que teníamos En las dos semanas Previas Y no se avanzó Más bien En una medida Más fuerte Y es parte De lo que se analiza Permanentemente Pero en las conferencias De prensa Que hacemos En la machaca También Y en Pelando el ojo Tenemos un periodista Muy conocido Muy querido Que no faltaban Estas conferencias Don Edgar Don Edgar Fonseca Para que salude aquí Al señor presidente De la comisión Nacional de emergencia Don Alexander Solís Muy buenas tardes Señor ministro Buenas tardes Don Edgar Señor Camelia ¿Cómo está mi hijo? Don Alexander Solís Buenas tardes Don Alexander Solís Dos Buenas tardes Mi consulta va para Don Alexander Solís Uno El verdadero No mejor dos Bueno Adelante No mejor el verdadero Bueno Adelante Don Alexander De parte de un lector De puroperiodismo.com Hace la La siguiente pregunta Hoy Veíamos en Diferentes medios De comunicación En San Carlos Estaba saturado El hospital Por gente que Decidió a Ponerse la vacuna ¿Cómo sigue avanzando Este tema? Si van a alcanzar Las vacunas Si van a traer Más vacunas Si no van a traer Más vacunas Si lo están pensando Ya, ya, ya Una réplica No, no, no Muchas gracias Don Edgar Bueno En el caso De San Carlos Yo además Aprovecho para hacer Un llamado Porque es una De las poblaciones Junto con La región Caribe Que tenemos Menos tendencia A la vacunación Y eso hace Pues que también Tengamos más casos En las zonas Con menos vacunación Tiende a aumentar El número de casos Así que hay Que hacer un llamado Yo estaba justamente Como decía Doña Camelia Ahora En los días Que estuve Atendiendo Compartiendo Con los comités De emergencia En la atención De estas inundaciones Vi cosas interesantes En San Carlos Por ejemplo En dos lugares En Pocosol Vi dos compañeros De la caja En motocicleta Recorriendo Las calles Para buscar Personas a vacunar Y vi también Otro compañero De la caja Esto en Monterrey Lo vi Monterrey Monterrey Viva Monterrey Lo vi estacionado Ahí En el centro De Monterrey Y estaba vacunando Personas que estaban Circulando en el sitio En San Carlos En San Carlos Los compañeros De la caja Están saliendo A buscar a la gente Para vacunar Entonces hay que reforzar Esa Esa parte Y Perdón Su siguiente pregunta Se me Se me escapó Es que pregunta Tanto don Edgar Que uno se envía Tomás bien le iba a preguntar Don Alexander Es más ¿A dónde le voy a invitar? Le voy a invitar a la machaca Excelente Iría a la machaca Don Alexander Con mucho gusto Se apunta con nosotros Ahí en la machaca Me parece que Dentro del humor Y todo lo que es El demás También dejar un mensaje En un programa Que tanta gente Lo observa A través de repente El canal 6 Los sábados A las 8 de la noche Sería interesante Dejar un mensaje Bonito Y de consentidación Para que la gente Salga a vacunarse La gente que no ha querido Vacunarse ¿Verdad? Como para ir ligando También el tema De la vacunación Ya me acordé ¿Cuál era la segunda pregunta? Era si las vacunas Iban a alcanzar Sí, definitivamente Sí Se tomó la previsión De cubrir A toda la población Vacunable Y también se está Trabajando ya En los temas Más administrativos Y legales De eventualmente La vacunación Para niños Menores de 12 años Y también los refuerzos Es un tema Que se está trabajando Ya la comisión De vacunación Y epidemiología También dio su visto Bueno Para que comencemos A trabajar esa parte En términos de los contratos Y lo que corresponde Y por supuesto Que con mucho gusto Vea que no se me olvidó La pregunta A ver Con mucho gusto Acompañaría En la matraca Para posicionar Ese mensaje Yo en varias oportunidades Le he agradecido Aquí a mi gemelo La forma en que Ustedes transmiten Nuestros mensajes Con mucho gusto El mensaje del ministro De don Román De doña Pilar Señor ministro Porque ustedes Alexander Solís El verdadero Allá en los chiles Cuando lo reconocieron ¿Cómo fue ese asunto? ¿Cómo fue ese asunto? Ustedes estaban contando Hace poquito Sí, sí, sí Pues vea nosotros Nosotros nunca nos perdemos El programa Y entonces yo me quedé así Yo no tengo ningún programa Me imagino que debe ser aquí De mi gemelo Es que me parece A ver Un saludo Un saludo Para que sea la gente De los chiles también Por cierto Yo nunca puedo saludar Cuando estoy al aire En cambio Aquí tal vez Puedo mandar un saludo ¿Verdad? Aquí puedes saludar Excelente Un saludo Para todos los comités municipales De emergencia Y toda la gente Que está trabajando fuerte Todavía en estos territorios Don Alexander Que lo escuché decir ahorita Que están trabajando En los refuerzos Si necesitas refuerzos Yo tengo un grupo De antimotines aquí No, 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 no Excelente Bartolita Venga para acá Bartolita ¿Qué es lo que usted Quiera preguntarle Aquí a don Alexander Solís El presidente De la Comisión De las Emergencias A ver ¿Cómo está don Alexander? ¿Qué tal Bartola? Sualteza Qué gusto conocerlo Yo lo veo en la televisión Yo digo Qué señor más Más buena gente Que se ve agradable usted Ah, muchas gracias Humilde se ve Sí, yo lo Le agradezco Y yo la escucho siempre a usted Y ahora estoy encantado De conocerla Ay, qué lindo Cuando quiere llegar a la subita Estamos ahí muy caos En San Francisco Río Solo, Bartolos Ahí a la calle Excelente Sí, bien casadito Tomando un guito De todo lo que usted quiera Comita Creo ya para que sí Ya me dio hambre Yo sí, mira qué rico Este Bueno Don Alexander Yo en realidad lo que quiero Es saber Cómo hace usted Para lidiar con la popularidad Que ha tenido Porque usted se volvió famoso Ah Usted hacía su trabajo Sabíamos que era presidente Pero ya La pandemia lo hizo Una celebridad ¿Cómo hace? ¿Cómo le ha cambiado la vida? Cuéntenos cositas Que usted dice Oye, antes yo podía ir al supermercado Ahora ya no puedo Porque todo el mundo me pide fotos ¿Cómo y qué le pasa? No, no, era que no Nada que ver No No, no, voy normal al supermercado Algo que sí Que sí me ha Me ha llenado mucho de satisfacción Es que Alguna gente Cuando Cuando me reconoce Agradece Agradece El trabajo Y realmente Eso lo llena a uno Mucho de motivación Porque El funcionario público Tiene que darse Al país Y los que estamos trabajando En los temas humanitarios Los temas de emergencia Con muchísimo más razón Tengo Tengo una amiga que dice ¿Y tras de qué hago esto? Y por ahí hay alguien Que dice también Que hay que hacer ¿Cómo es? Hay que escoger Lo que a uno le gusta hacer Y nunca tendrá que trabajar ¿Verdad? Entonces Realmente Yo no No he tenido Experiencias así De ese tipo Más gente Que se acerca Y dice Vea Muchas gracias Por lo que hacen En la pandemia Gracias por cuidar A la gente Pero no, no Viera que no No me ¿De qué va a ser logrado? No me llega eso Qué contradictorio Porque usted tiene una emergencia Y yo soy el presidente Sí ¿Cómo se comporta usted Durante un sismo? ¿Mantiene la calma Don Alexander? Sí Viera que sí Sí No le dan miedo Lo tembló No, no, no Mantengo la calma Y después aplico Mi plan de evacuación Mi plan de emergencia Muy bien ¿A qué le tiene miedo Usted, mijo, entonces? Uy, Dios Qué miedo ¿Verdad? El presidente ¿Cómo es? De la comisión De la comisión Así que ¿A qué le tiene miedo? A qué Bueno, el de mentira ¿A qué le tiene miedo a usted? Vamos a ver El de Pelandrojo A la oscuridad ¿Y el verdadero? Bueno, no sé Yo de pronto Vamos a ver ¿A qué le tengo miedo? Le tengo miedo a morirme En un accidente Eso sí me da mucho temor Claro Vamos a hacer una cosa, mijo Porque aquí la gente Está escribiendo mucho La gente está participando mucho Voy a ir a la pausa comercial Y regresamos con usted Don Alexander Solís El verdadero De Pelando el Ojo Ya para Pues para terminar aquí Con algunas preguntitas Ya se están incorporando Doña Pilar Garrido La veo ahí también Estoy viendo a Don Roy Celano También En fin Hay varias personas Que quieren interactuar aquí También con esta participación Hoy aquí en Pelando el Ojo De Alexander Solís Este señor Tristán Cuéntenme Sí, comentarios también positivos Que nos dejan a través De nuestras redes sociales Sobre la gestión de Don Alexander Como Ale Sánchez Me encanta la disposición Que tiene Don Alexander Solís El verdadero Parece un señor centrado Y humilde Y también Hablando del asunto Del simulacro Dice Leo Mucha gente No se toma en serio Los simulacros Y sin duda Uno de sus objetivos principales Es evacuar En el menor tiempo posible Y con los menores riesgos posibles Muchas gracias A Don Alexander Por ese mensaje Entonces Gracias Tristán Ya casi venimos con más Con cita con Camelia Recuerde que el amor Y el cariño de mamá No tiene repuesto Dele a su auto La mejor seguridad Con los más de setecientos cincuenta mil repuestos De las mejores marcas Y al mejor precio Que solamente la huaca Nada más la huaca Le puede dar Este fin de semana Para que aproveche Tenemos revisiones Para el carro de mamá Completamente gratis Qué lindo Cristican Eso es de aprovechar Catorce agencias Para que usted nos busque La huaca Confianza y ahorro En cada repuesto Confianza y ahorro En cada repuesto Vas a tener la farmacia Fischel En tu teléfono Muy fácil Muy sencillo Descargue la nueva app Fischel Aproveche ventajas únicas Con esta nueva app Fischel Que es la app que te cuida Y las mamás No piden nada Pero se lo merecen todo A partir de mañana Quiebratón De precios Monje para mamá Con hasta sesenta por ciento De descuento En más de sesenta mil artículos Prohibido perdérselo Ya regresa Cita con Camelia No se vaya Fíjate vos ¡Ja, ja, ja! Cita con Camelia Me da la depresión Aunque no parezca Quiero que sea la once Once Pa' pedir que me aparezcas ¿Cuáles son tus planes? ¿O es que haces? Te invito a que a mi cama pases Pa' que hagamos las paces ¡Yeah! Te conozco Sé por qué lo haces Por eso ya quiero que pases Pa' que te arregles esto Y la noche la pases Al lado de mí Ah, la, la Al lado de mí Ah, la, la Al lado de mí Ah, la, la Cerquita Cerquita Al lado de mí Ah, la, la Al lado de mí Ah, la, la Al lado de mí Ah, la, la Cerquita Ya ve, ya verá que se me quita Cuando me besas la boquita, mi amor Como si lo que pasó nunca pasó Que se te olvide, que se me olvide lo que hiciste Y sé que fue tu culpa esta vez Y la mía la otra vez Y si la página pasamos Vamos con menos y arreglamos, yeah Vamos, vamos, que el tiempo está pasando Toda la ropa ya me la estoy quitando Esta discusión ya me tiene pensando Que es más rico cuando estamos peleando Vamos, vamos, que el tiempo está pasando Toda la ropa ya me la estoy quitando Esta discusión ya me tiene pensando Que es más rico cuando estamos peleando ¿Cuáles son tus planes hoy? ¿Qué haces? Te invito a que a mi cama pases Pa' que hagamos las fases, yeah Te conozco, sé por qué lo haces Por eso ya quiero que pases Pa' que a tu arregles esto y la noche la pases Al lado de mí, 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 al ¡Ah, ah, ah! de todo tipo, hablan sobre el simulacro, también hablan sobre la vacunación, nos preguntan, bueno, básicamente lo que ya don Alexander nos mencionó, ¿verdad?, sobre ese miedo que tiene alguna gente de que en algún momento no vayan a tener vacunas, sobre todo para los que se están vacunando en este momento y tienen que esperar hasta octubre por la segunda dosis. Y don Alexander le está mandando muchos saludos de parte del Cuerpo de Bomberos, donde usted estuvo mucho tiempo y nos dicen que don Alexander es fanático de la música de Queen. ¿Oye? ¿Es cierto eso, mijo? Sí, 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 me gusta, me gusta, claro. ¡Qué bueno, qué bueno! Bueno, voy a presentar aquí a doña Pilar, venga para acá, doña Pilar Garrido, también para que se une aquí en esta conferencia de hoy, improvisada. Sí, muy buenas tardes, don Alexander, qué gusto estar aquí compartiendo con usted. Bueno, yo quería más que nada saludarlo y también pedirle un consejo para ver cómo sacó adelante la economía del país. No sé si ahora, como hay tantas lluvias, podríamos ponerle un impuesto a las lluvias. No, 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 no. Muchas gracias, doña Pilar. Realmente me complace mucho compartir otra vez con usted hoy, porque estábamos reunidos hace un rato justamente. Sí, correcto. Buscando soluciones para poder atender la emergencia, esa fase de la reconstrucción de la emergencia en la que estamos. así que volvernos a encontrar aquí muy agradable lo que sí, definitivamente me es difícil asesorarle en materia de ¿cómo es? de impuestos a la lluvia, ¿verdad? que sería un excelente... o al temblor también, sí, como llueve tanto y tiembla tanto, realmente pero creo que aquí mi gemelo nos podría ayudar tal vez al de la lluvia, sí, don Alexander tal vez al de la lluvia, ¿cómo sería, mijo? bueno, un impuesto al de la lluvia, dependiendo el día porque, por ejemplo, si llueve el lunes, entonces es un impuesto más grande para esa cantidad de lluvia los martes, entonces, un poquito más bajo ¿verdad? si llueve en zona naranja entonces ese impuesto aumenta, pero si disminuye, si llueve en zona amarilla ¿verdad? también es importante, y si es sábado o domingo, ahí tendríamos que negociarlo con las placas pares e impares ¿quién ruego hizo? no, no, pero yo lo entendí, no sé no sé, doña Pilar, pero yo sí lo entendí lo de las alertas se lo entendí bien pero podemos reunirnos otro día para hablar sobre estos impuestos también mucho gusto Hablando de platita, don Alexander y doña Pilar ¿hay plata en este momento en la Comisión Nacional de Emergencias para atender tanto desastre que tenemos en este momento? ¿alcanza? ¿no? ¿alcanza? no, el Fondo Nacional de Emergencias tiene una reserva presupuestaria para lo que denominamos primeros impactos justamente en la reunión que teníamos temprano estábamos viendo dónde ubicar recursos no de impuestos ¿verdad? no de más impuestos pero dónde ubicar recursos para poder atender la fase que nosotros llamamos de extrema urgencia que son proyectos de rehabilitación por ejemplo pasos zonas que están muy inestables recuperar acueductos algunos puentes que puedan darse con una solución temporal y definitivamente tenemos que tomar todo lo que están reportando ahorita las instituciones y las municipalidades y hacer una priorización porque aquí como decía dice una vieja canción aplicándolo a la plata no hay plata para tanta gente exactamente una plata que alcance ¿qué pasó? mire don Roy Solano periodista de Noticias Tepetel y pelándolo ojo a ver cuente buenas tardes doña Camelia y buenas tardes también a don Alexandre Solís muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde acá en Pelándolo Ojo a todos nos surgen muchísimas dudas y por dicha tenemos la oportunidad de tenerlo acá como invitado para que nos responda alguna de estas consultas hay muchas inundaciones y lluvias fuertes en los últimos días ¿cuáles serían las restricciones para los barcos que saldrían a andar por estas aguas? ¿para mí o para mi gemelo? al gemelo primero al gemelo adelante al de Pelándolo Ojo ¿cuáles son las restricciones para los barcos? dice don Roy bueno en este caso tenemos restricciones para lo que son pangas para eso no podemos ¿tangas? no 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 Dios guarde Dios guarde me quiten eso no 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 tangas no pangas ah bueno ¿qué pasó chista? ¿qué pasó chista? para lo que son barquitos y embarcaciones ahí sí podríamos consultarle al verdadero Alexander Solís adelante sí gracias cuando tenemos un evento de lluvias o de viento por ejemplo cuando estamos también haciéndole seguimiento con el Instituto Meteorológico a un huracán o a veces cuando también los institutos científicos nos alertan de aumento en la marea o bien oleaje fuerte si se establecen alertas para las embarcaciones usualmente a partir de la alerta amarilla ya se establece alguna restricción para embarcaciones menores sobre todo las lanchitas o pangas 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 ahí sí se establecen esto normalmente lo regula también la Capitanía de Puertos que es quien autoriza el zarpe de las embarcaciones y sí sí es posible excelente muchas gracias ¿qué pasó doña Pilar? sí don Alexander quería hacerle una pregunta para que todos los que están escuchando se den cuenta también de lo que vivimos nosotros para usted ¿qué es lo más difícil de trabajar como miembro del gobierno en su puesto? en mi caso me critica muchísimo y siempre me dicen que no soy buena con los números en su caso ¿qué es lo que más digamos usted dice que es lo difícil de trabajar? bueno realmente parte de lo más complicado del cargo en mi caso particular tiene que ver con lo que mencionábamos ahora no hay no hay suficientes recursos para enfrentar todas las necesidades que pueda tener la población más vulnerable hay que tratar de optimizar eso es uno de los temas más difíciles y en relación con las con las críticas sí yo también tengo críticas hay gente que algunos más cercanos al área en la que yo me muevo alguna gente del gremio dice que no que no comunicamos bien el tema del riesgo yo siempre lo que digo es de necesito comunicarlo en la forma que lo entienda la mayor parte de personas y no necesariamente que lo entendamos los que sabemos del tema ¿verdad? entonces eso eso plantea algunos retos y sin duda uno de los temas más difíciles de manejar ha sido que como mi colega Michael que me achaquen las decisiones de la restricción vehicular sanitaria ¿verdad? porque todo el mundo me ve a mí y dice ese es el perdón ese es el maje que pone las restricciones y hasta amigos de la infancia me madrean por eso me dan duro a mí también sí por supuesto me imagino pero realmente es un trabajo de equipo que se hace también para como dije antes poder tomar las medidas que nos permitan mitigar la transmisión del virus y salir más rápidamente de esta emergencia pero a mí por dicha nadie me critica gracias a Dios Don Alexander Solís el de Pelando Lojo ya casi tengo que despedir al verdadero agradecerle porque llegó hoy aquí a Pelando Lojo está aquí invitado por nosotros en Radio Monumental que es la radio de Costa Rica Don Alexander Solís el de Pelando Lojo muchas gracias bueno efectivamente gracias a ustedes por la invitación e invitar nuevamente a Don Alexander Solís para que en cualquier momento que quiera venir las puertas están abiertas muchísimas gracias y reitero lo que dije hace un momento realmente uno agradece desde la silla que uno ocupa sobre todo los que estamos en el tema de manejo de riesgos uno agradece que ustedes tomen el mensaje y lo comuniquen de una forma tan bonita como lo comunican porque muchas gracias uno no puede negar que en estas horas tan cansadas del día donde uno pasa mucho tiempo en las presas siempre ir con ustedes ahí es es maravilloso muchas gracias bueno ya tenemos audios de nuestro whatsapp eso es verdad tomatón de mucha gente que está escribiendo que está mandando mensajes a ver cuénteme señor Tristán que es lo que dice la gente es que hay una hay un mensaje que nos deja Don Luis a través de nuestro whatsapp el whatsapp de Pelando Lojo y me parece importante que tal vez Don Alexander termine con una reflexión sobre este importante tema que él plantea buenas tardes Alexandre saludos aquí desde Punta Liana mi pregunta es la siguiente qué opina usted sobre la gente que no quiere inyectarse bueno Don Luis muchísimas gracias por esa por esa consulta que usted hace yo realmente motivo a todas las personas a que por favor se solidaricen con los demás seres humanos con los demás compatriotas con su familia con sus hijos con sus abuelos con el vecindario con sus compañeros y compañeras de trabajo necesitamos todas y todos estar vacunados esa es la mejor forma de protegernos las vacunas junto con la potabilización del agua para consumo humano son las dos acciones desde el punto de vista sanitarias que más vidas han salvado en el mundo así que es la mejor forma de salvar vidas la nuestra y la de nuestros seres más cercanos Don Alexander muchas gracias por haber estado aquí emperándolo ojo en cita con Camelia en Radio Monumental un gran abrazo muchísimas gracias un abrazo a todas y todos un abrazo a ustedes gracias muchas gracias doña Camelia Llanta por esta interesante importante entrevista